Nadie quede de verse solo en el poder. ¿Qué va a hacer el presidente a partir de ahora? Primero, va a gobernar con su íntima convicción, que hasta ahora ha sido una convicción correcta. Recuperó el turismo, estabilizó la economía. En tiempos de crisis de pandemia en la República Dominicana, en ningún supermercado, en ningún colmado había falta de alimento. Aunque la gente no lo perciba, eso es un logro, porque la mayoría de los países en América Latina, Giovanni, modificaron hasta su hábito alimenticio. Yo conozco lugares donde la cácara de plátano la estaban haciendo berenjena. Increíble. Claro, porque hubo una crisis. Sin embargo, aquí usted tiene en todos los supermercados con tendencia a la alza, producto de los commodities internacionales de la energía, pero aquí tenemos todos los productos. Aquí no hay escasez de azúcar, ni de sal, ni de arroz, ni de aceite, ni de pollo, ni de res, ni de cerdo. Aquí no hay problema de ningún tipo de abastecimiento de hidrocarburos, ni de gasolina, ni de gasoil, ni de gas. Entonces, todos esos elementos, aunque usted no lo diga, aunque usted no lo perciba, eso es un elemento a favor del gobierno del presidente. ¿Qué él va a hacer? ¿O qué él tiene que hacer? Sería la pregunta. Él tiene que cumplir con los sectores más brillantes del PRM y partidos aliados. Él tiene que colocar en el tren gubernamental personas que vayan a aportarle nuevas ideas. Por eso creo que más de la mitad de los funcionarios que lo hicieron muy bien en estos cuatro años no van a repetir en las funciones públicas. Él tendrá que hacer una revolución, primero de la meritocracia y luego de la participación colectiva. Música Música